En este video aprenderás como comprar un hosting barato por solo $9.88, de esa forma podrás tener tu propio sitio web en internet. Y para ello te recomendaré una empresa con la cual vengo trabajando hace años y sigo ofreciendo un excelente servicio a precios muy competitivos. Y antes de empezar, si todavía no te has suscrito a este canal te invito a suscribirte, subo nuevos tutoriales todas las semanas. Sin más preámbulo, empecemos. Esta empresa se llama Namecheek y debajo de este video en la descripción dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar a su sitio web y así adquirir el hosting para tu sitio web. Muy bien y una vez que hayas ingresado te sitúas donde dice hosting y automáticamente se mostrará este menú e ingresas a la primera opción llamada Shared Hosting. Hago clic ahí, te llevará a esta parte, bajas un poco y aquí se mostrará todos los planes de hosting que ofrece Namecheek. Y el plan más barato te cuesta solo $9.88 tu primer año, vale la aclaración. Y a partir del segundo año te costará $38.88. Ojo, esta es una promoción que está ofreciendo Namecheek a un precio muy económico y no sé hasta cuándo lo siga dando. Y bajemos un poco para conocer las características de este plan. Tendrás un máximo de 20 gigas de almacenamiento, espacio más que suficiente. A la vez tendrás ancho de banda ilimitado y podrás alojar hasta un máximo de 3 sitios web en este plan económico. Pero si en el futuro deseas crear más sitios web, podrías migrar al plan profesional, el cual te permite alojar hasta 10 sitios web. Ok, pero para empezar es más que suficiente el plan económico por solo $9.88. Y ahora si presionas en el botón rojo para proceder a comprar dicho plan. Te llevará a esta parte y presiona en este cuarto botón que dice usar el dominio de otra empresa. Es decir, previamente debes de adquirir tu dominio. Por cierto, y en caso todavía no tengas un dominio, debajo de este video en la descripción dejaré un enlace hacia un tutorial donde explico cómo comprar tu dominio por solo $1 en la web de goodaddy.com. Entonces presionas en dicho botón que sería el cuarto botón. Hago clic ahí. Seguidamente me lleva a esta parte donde me pide que ingrese un nombre de usuario, un password, mi primer nombre, mi apellido y un correo electrónico. Entonces voy a hacer rápidamente eso. Acabo de llenarlo y en la primera casilla debes de colocar un nombre de usuario, crear mejor dicho un nombre de usuario, el que tú quieras. Después donde dice password ingresas una contraseña. En la otra casilla vuelves a ingresar la misma contraseña. Seguidamente donde dice first night ingresas tu primer nombre. Después en last night ingresas tu apellido. Seguidamente ingresas tu correo electrónico y presionas en el botón rojo. Después de eso te llevará a esta parte y aquí en la parte lateral izquierda hay una casilla. Y en esa casilla deberás de escribir el dominio que acabas de comprar en goodaddy o en otra empresa. Entonces digito mi dominio y después de eso debajo presiono en el botón rojo. Muy bien de esa forma ahora aquí en la parte lateral derecha se activará este botón rojo llamado continuar presionas ahí. Ahora bajamos un poco y simplemente presionamos en el botón confirmar orden. Ok ahora nos llevará a esta parte y aquí hay otro formulario que voy a llenar y te explicaré cómo hacerlo. Acabo de llenarlo y bajamos un poco y lo primero que te sugiero hacer es desmarcar esta opción donde me estoy situando que viene marcada por defecto. Esto debes de marcarlo solo en el caso que seas empresa. Pero en nuestro caso no lo somos por lo cual desmárcalo de esa forma se han desactivado esas dos casillas anteriores. Muy bien y sigamos bajando. Ahora ingresas tu dirección, la dirección física de tu domicilio y en caso dicha casilla te quedara corta puedes continuar en la otra casilla. Ok después ingresas el nombre de tu ciudad en la ciudad donde estás. También el estado provincia, el código postal de tu país, seleccionas tu país que en mi caso estoy en Perú, también ingresas el número de tu móvil. Y ahora sí por último presionas en el botón continuar, en el botón rojo. Y ahora llegamos al último paso que es realizar el pago respectivo. Entonces deberás de colocar los datos de tu tarjeta. Primeramente te pide que ingreses el nombre del dueño de la tarjeta y después en la otra casilla debes de ingresar el número de tarjeta a la vez también la fecha de expiración que está aquí. Y más a su derecha el código de seguridad de tres dígitos. Voy a colocar cualquier cosa para que entiendas cómo llenarlo. Como dije debes de colocar ahora la fecha de expiración de tu tarjeta y el código de tres dígitos. Muy bien, después de llenar dicha información te vas al final y presionas en el botón continuar. De esa forma se realizará el pago respectivo. Por cierto también puedes pagar con Paypal en caso tengas una cuenta en Paypal. Y una vez hecho el pago automáticamente en ACHIC te enviará un email con tus datos de acceso al cPanel de tu hosting. Es decir te enviará un enlace, un usuario y una contraseña para que puedas acceder al cPanel de tu hosting desde el cual ya podrás realizar todas las configuraciones respectivas. Y hasta aquí sería este video donde te he enseñado cómo comprar un hosting por solo 9 dólares con 88. Te sugiero aprovechar esta promoción antes que termine. Dudo que encuentres otra empresa que te ofrezca la misma promoción para el primer año de tu hosting. Y debajo de este video recuerda dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar a ACHIC. Por último, si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.